¿Qué es el objetivo de la sociedad? Que es prestar los mejores servicios a los ciudadanos. Ese debe ser el objetivo. El único objetivo es cómo prestamos los mejores servicios a los ciudadanos. Y para prestar los mejores servicios a los ciudadanos, desde mi punto de vista, hay tres cuestiones en las que hay que profundizar. Y que están en el debate. ¿Cuántas administraciones hacen falta? ¿Qué niveles de administración hace falta para prestar esos servicios? ¿Sobran administraciones? ¿No sobran administraciones? ¿Qué competencias debe tener cada una de esas administraciones? ¿Y con qué financiación cuentan para prestar con dignidad esos servicios que se le asignen? Sin ninguna duda, desde el punto de vista de qué administraciones necesitamos en Canarias, el gobierno lo tiene muy claro. Necesitamos los ayuntamientos. Necesitamos administraciones más próximas al ciudadano. Necesitamos los órganos de gobierno de cada una de las islas. Es decir, los cabildos. Que no solamente por la historia, sino por los servicios, como son significados de estas instituciones a lo largo del tiempo. No solamente muy valoradas por los ciudadanos de cada una de las islas. Necesitamos un gobierno que articule, que cohesione el archipiélago canario y que impulse aquellas políticas que sirven para que todos los canarios vivan en el rincón que vivan del archipiélago, disfruten de los mismos servicios, del mismo nivel de calidad de vida. Canarias tiene una estructura diferente. En Canarias no tenemos ese número de en torno a los 4.000 municipios que apenas llegan a 1.000 habitantes en la península, pues menos de 1.000 habitantes. Canarias es una realidad diferente y en base a esa realidad insular diferente tenemos que organizar nuestras administraciones. Por lo tanto, en nuestra opinión, en Canarias no sobran municipios. Tenemos los municipios razonablemente dimensionados para prestar los servicios que necesitan los ciudadanos. En cualquier caso, cuando nos planteamos así frivolamente la eliminación de municipios, tenemos que poner en valor, hay que poner en valor por una parte, qué ventajas tiene el eliminar municipios y qué inconvenientes se generan, cuál es la reacción que se produce en los municipios a eliminar para poder tener, digamos que un criterio global cuando se toma una decisión. Las decisiones no pueden ser tan simplista como suprimir municipios. Hay que profundizar más en otras vías como es la de la comunidad de servicios, es intentar racionalizar la prestación de los servicios para que podamos prestar los mismos con los criterios de racionalidad. Por lo tanto, no sobran municipios, necesitamos los cabildos, necesitamos los gobiernos.